Daniel, ¿dónde estamos? Estamos en Ixcaret. México, Estado... Estado de Quintana Roo. Quintana Roo. Me estaba comentando, Daniel, que esta información, que fue el del huracán Gilberto, de antes y después, felicitaciones. Me llaman tu teléfono, Daniel, por favor. Tu número telefónico, tu celular. Este, 9981 471177. ¿Tu correo electrónico? Es decruz arroba experienciasixcaret.com.mx ¿Y tu fecha de cumpleaños, el día y el mes? 18 de mayo del 60. 18 de mayo, perfecto, ok. Listo, Daniel. Vamos a hacer una siembra ahorita en el mejor parque de Centroamérica. Pues podría ser de América. De América, eso, de Centroamérica y de América. Exactamente, vamos a ver un recorrido con Daniel. Daniel, tu puesto aquí, ¿cuál es? Su creente de ambientación de paisaje. Excelente. Y felicitaciones, estén en un sitio espectacular. Un saludo para Colombia y para el mundo, Daniel. Así es, yo tuve compañeros que estuvieron conmigo de Colombia, o sea, de Barranquilla y de varios lugares. Y personas como ustedes, que aman el medio ambiente, es la gente que necesitamos para que haya empatía, para que demostremos que entre todos juntos podemos hacer las cosas. No necesariamente tenemos que estar metidos en la línea, como usted diría, para poder echar adelante, eran cocineros, eran choferes, eran bailarines, eran... Sí, a cada grupo de gente que trabaja con parque, les dimos un jardinero para que ellos sean líderes. Y de esa forma poder levantar todos los árboles. ¿El huracán Gilberto fue en qué año? Tiene como, más o menos como 20 años que pasó. Pero el último que nos pasó fue hace como 5 años. ¿El último fue Vilma? Sí. ¿Ese Gilberto fue el más duro de todos? Sí. Excelente. Vale. Daniel, de parte de Colombia, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.